¿Qué? Tipo, que yo no me sé callar la boca y que no valgo para esto. Vale, vale, pero tienes que aprender a callarte. Porque si... por cada vez que alguien te... te hable un poco feo... ¿Vas a ir narcando cosas? Pues no. ¿Sabes? Porque te van a hablar feo todos los días. A mí en Twitch me han dicho de todo. De todo lo que te puedas imaginar. ¿Sabes? Dame caso, si sigo en Twitch, por algo será. Y es por eso, porque tú me faltas a mí. Sí, me faltas. Oye, al final... ¿Es que no han abierto el server? No, no lo han abierto. No, no lo han abierto. No, no lo han abierto. Acabo de leerlo. ¡Suscríbete! Un consejo es que empieces como hay que empezar normalmente, o sea, no hagas como hice yo. Empieza haciendo vídeo, compartiéndolo entre colegas, y una vez que tengas ahí algo, empieza a hacer streaming. O sea, haz justo todo lo contrario a lo que hice yo. Y entonces ahí es cuando te saldrá bien. Porque yo lo hice muy mal. O sea, también es por cómo empecé yo. Y dentro de lo que cabe, no salí mal del todo, ¿sabes? Pero sí que es cierto que yo hay un montón de cositas que podría haber aprovechado y no hice. Y por ello suelo ir bastante jugustete. Con casi todo, ¿sabes? Eso de estar excavando con un cráneo... Mola. Mejora la velocidad de movimiento, literalmente. Ok. Por ejemplo, una vez que tengas tus primeros 100 y seguidores, pues te puedo decir de páginas que uso yo para, por ejemplo, conseguir este juego. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Estel! ¿Qué tal? Bastante bien. Vale. Vale. Lo que quiero ver... Es... Es... ¿La mesa de crafteo esta? ¿Puedo...? No. ¿Esta? No. Estas pasas. No. 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 Detrás es algo bajo. No. Sí, bueno, entonces el cambio de temperatura sí que es notable. Sí. Habrá que seguir haciendo hornos. Vale. Vale. Entonces te da igual cuántos grados ahora. Ibas a pasar calor sí o sí. Vale. 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 para la base, y entonces podré como gestionar en salitas, ¿sabes? Por lo que estoy haciendo esto, ¿verdad? Eso, y para ver si tengo la suerte de que aparezcan bichos también aquí. Ah. 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 Amp. Ah. Oh. Ah, no hay. Ah, me la va a jugar. Voy a liarme a ostias con el tío. Su mamá, su mamá. Su mamá, plato. No funciona. Me gusta probar estos juegos. Me gusta probar estos juegos. No, esto no va aquí. No, esto no va aquí. Esto va aquí. Y la tumba vuelve a su lugar. ¿Está guapo el estilo? Sí, sí, sí. Sí, mamá. O sea... El estilo vuelve un montón, tío. Si le pico la cara... ¿Qué pasa? ¿Es un trabajo que te han dado...? Eh... ¿Ese trabajo es de hoy y lo tienes que entregar mañana o ese...? ¿Qué pasa? ¿Allí no dan tiempo o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Al menos para dar el pego. De que algo hay. Total. Total. Ya. Pues tío, desgraciadamente no te puedo decir otra cosa que mucha mierda. El cueva le llamaban. Obvio. Obviamente. Es que, haciendo esto, estoy consiguiendo el nivel de minería. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el gordo. Me intento enfrentar tres veces y tres veces me ha hecho puré. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez. Seis veces multiplicado por un número. El chunks, pero en otro juego, literal. Ya, pero a diferencia de aquí, esto no lo estoy haciendo por gusto. Esto lo estoy haciendo por subir de nivel. ¿Sabes? Sí. Ah, eh. Quiero que ya sé por qué aún no lo han abierto. ¿Por qué? Porque creo que están mapeando una comunidad. Es posible. Porque en una de las llamadas están mapeando una comunidad. O sea, literalmente lo que estoy haciendo es para conseguir tierra. Que esa tierra se van a convertir todos en hornos. Y esos hornos me van a dar nivel. Que ese nivel me va a dar armadura. Ah, hoy te voy a tirar cosas para tener yo espacio. Porque es que no tengo espacio. ¿Dónde? A ti en los de la beta. Ah. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo espacio? Yo qué sé. ¿Tiras las al suelo y a todo? También. Otro documento es en el primer. Hay 10 estilos de edificio y cada uno con su propia cosa. Hay construcciones para que se... Uff. A mí... Ese estilo de trabajo es que... Que tal. Nunca me gustaron nada. Entiendo por qué existen. Pues son cosas que... Te viene bien saber. Pero... Te viene muy bien. Tienes 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 Vale Esa es la actitud, me cago a la puta Uff, que rico Pues yo me voy a por una de las Momento time eladito Momento time eladito Y esta vez no tengo que quitar la pantalla Porque tengo mis pantalones de abuelo A ti ya te enseñe mis pantalones de abuelo, no Pau No ¿No? ¿Los de rayitas? ¿Azules? No, no los enseñaste Gente, os presento Mis pantalones de abuelete No sé si están en cámara, pero ahí están Se los enseñaste antes hasta el Kami Me parece muy fuerte Qué feo me parece por su parte A ver, a ver Llevo con estos pantalones Una cantidad de casi dos años Así que yo creo Que es obvio que los habrá visto Es broma Ahora voy Aquí ¿No has dicho algo? No 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 Voy a darle al Pauza por esa de no morirme de hambre Y ahora voy Ok Ahora que no está lobo vamos a criticarlo un poquito Ya sabes lo que te quiero decir Es que el lobo es un pesado Lobo De verdad No sé Sí, sí Es que el lobo es muy petardo O sea Yo no sé cómo lo aguanto Yo aguanto al lobo de puro milagro La verdad Yo es que cada vez que ¿Cómo decirte esto, Estel? Cada vez que veis algo me estresa De verdad No entiendo cómo lo aguanto Es Es inaguantable Exacto Bueno, bueno, bueno El lobo está amazado Es que le da mucho al punchy punchy Tanto punchy punchy Tanto punchy punchy Que así está el lobo Es que madre mía Entre el punchy punchy con el saco Los abdominales Las flexiones Y el caldo Tremendos brazos Exacto El tremendo brazos Tiene el hombre Sí, qué madre mía Te ve tú una mosquita Y te deja mirando pa' cuenca Te deja loco Vitalmente Te tumba Este hombre te tumba Poco Pocas personas se atreven a enfrentarse con él Vale Vale Gracias No, no O sea No, no No, no 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 Estel, pero avísame antes Coño, de verdad Yo pensaba Yo pensaba que eras mi alerta personal Es casi maravilloso Porque Desde que puso Pouchat Vale, que básicamente Era un aviso de, oye, para Sí Yo todavía no tenía puesto los jacos Comprendo Y me he quedado así mirando Eso es esta balea Eso es de mi fruta Ay, que dolor Ay, que dolor Ay, que dolor Rosita, como te comes ese polo así Un poco más lento, por favor Que te lo comes en dos mordiscos Sí Si quiero, sí Bueno, menos mal que no vas a escuchar la conversación anterior ¿Vale? Espero que no lo hagas Gracias No, pero en algún momento saldrá en los 30 segundos Tiene OBS Lo sé que tiene OBS Lo sé No soy gilipollas Así que Ya, bueno Si salen los 30 segundos Eso está Yo no sé lo que dice ahí No he dicho eso Yo me sé Primero empiezo criticándote Critícame No, no Ah, vale Venga Critícame Dios No, Dios O sea Lo que dije fue Que vaya Que, o sea De bebé Es que No, no, no Sí, sí Voy yo a la que te critique Critícame Yo Que quiero Que quiero Eh, pues Nada Eso dije Que como te aguantaba Que eras un petardo Esas cosas Estreleón Credibilidad ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento? Noventa O uno de noventa Porque cambia mucho de la frase Lo tendría muy fácil Ahora mismo Para ponerla nerviosa Que básicamente sería Repetir el directo Y escucharlo yo Delante suya Podrías hacerlo No tengo problema Ah, pues entonces lo voy a hacer No lo hacía por ti Pero Vamos a ver Lo que dijo Esta Esta woman Es todo meme Todo meme Humor Vamos a ver Que es obvio Que no se habrá visto Vale Ahí estoy yéndome Yo Ahora que no está lobo Vamos a criticarlo Un poquito Exacto Critícame ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Es que lobo Es un pesado La verdad que es un mucho Lobo ¿El qué? ¿Lobo qué? ¿No sabes qué? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? Sí, sí Uy Es que Lobo es muy petardo O sea Soy muy petardo Sí, como la aguanto Yo tampoco Yo aguanto Lo de puro milagro Es con las manos La verdad Sí Yo es que Cada vez que ¿Cómo decirte esto, Estel? Cada vez que veis algo Me estresa De verdad Me estresa hasta yo Te entiendo Es inaguantable Es cierto Exacto Bueno, bueno, bueno El lobo está amazado Es que Total Le da mucho al punchy punchy Le doy mucho al punchy punchy Tanto punchy punchy Tanto punchy punchy Que así está el lobo Obviamente Y es que madre mía Entre el punchy punchy Con el saco Los abdominales Las flexiones Y el caldo Tremendos Exacto El tremendo De las secos Tiene el hombre Sí Que madre mía Te ve tú Una mosquilla Y te deja Mirando pa' cuenca Te deja loco Vitalmente Te tumba Este hombre Te tumba Me encanta Porque Pa' un chat Chis Yo sigo a mi bola Chia Vale Y entonces me empieza a reír Maravilloso Es que ese mod Hay ese mod Ese Ese escrito De Es que hay que quererla Se cumple todo Si la dos no De los días Lo sé Este lo sé Pero es que Como yo voy con retraso El chat también va con retraso Pero La vida Pau Yo tengo retraso Tú vas con retraso Entiendo Ah Luego también Tiene bastante De eso ¿Por qué lo dices? Porque estoy Literalmente Picando Con una flor Sí Ah bueno O sea Entiendo Bueno Y también Soy un poco cortita A veces ¿Vale? Vamos a admitir Eso A veces Dice Me está llevando cortita Siempre Vamos a tener problemas Serios Tú y yo Pau Pau ¿Qué? Me vas a decir Que es mentira ¡Gracias!